La Casa de la Cultura de Santiago de María celebró el Día Internacional del Libro con un Café Literario. Este es el primer café literario que se celebra en Santiago de María, Usulután, en donde participaron escritores locales de la zona. Estamos este día con la presencia de escritores santiagueños y de un escritor que tenemos como invitado especial, que es el periodista y escritor Romeo Molina. Él va a estar expotiendo dos libros, lo que son las nueve campanadas del diablo y un libro de poesías. Durante este espacio cultural, los amantes de las letras expusieron sus trabajos literarios e incluso recitaron fragmentos de sus obras. Vivimos en un mundo de contrastes, donde todo en contraposición choca. Es el hombre causante del desgaste por sed de poder y vida loca. Don Carlos Humberto, de 80 años de edad, contador de profesión y escritor de pasión, nos relata cómo se enamoró de la literatura. Y por mucho tiempo me dediqué a los números, pero yo sabía que tenía inclinación hacia las letras, porque mi primer poema, mi madre fue la inspiración, y ese poema aún lo guardo en mis libros. Y ya entrado a la edad adulta, o sea, la tercera edad, se me dio la oportunidad, a los 67 años, oígase bien, de participar en los Juegos Florales de Usulután. La actividad se enmarcó en la celebración del Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril, y busca fomentar el hábito de la lectura, que cada vez se practica menos en nuestros pueblos. Pues este es un tipo de actividad que conlleva eso, que los jóvenes se motiven a participar en lo que es el hábito de la lectura, fomentar ese hábito que lo estamos perdiendo, tanto por la tecnología, o porque nos acomodamos, a que no nos gusta leer un libro. Los organizadores se comprometieron a seguir fomentando estos espacios, que buscan darle sabiduría a la población a través de la lectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!